¡Prepárense, porque van a disfrutar el verdadero show! ¡El verdadero show! ¡La potencia musical! ¡Atención! ¡El poder absoluto de las mezclas en vivo! ¡Subiendo la temperatura! ¡Subiendo la temperatura! ¡Está mezclando la potencia musical! ¡Vamos a bailar, señoras y señores! ¡Aquí está! ¡Se viene! ¡Fiestero, fiestera! ¡Dale con las palmas! ¡Dale con las palmas! ¡Dale, dale, 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 dale con las palmas! ¡Escuchá! No, no puedo apartarte de mi mente y tal vez, tal vez tú me olvidaste mujer Te enseñaste a quererte y a ti ¡Sufra por tu culpa! ¡Y aún yo te recuerdo! ¡Sufra por tu culpa! ¡Dale mi tía la cárcel! ¡Sufra por tu culpa! ¡Todo morrido es sincero! ¡Sufra por tu culpa! 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 ¡Sufra por Cuando me miran siento de verdad, tus ojos son sinceros, la felicidad La luz de tus ojos, lágrimas que harán, lindas rosas que florecerán El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí A cambio de mi vida entera y lo que me queda que te ofrezco yo Adiente preferentemente a toda esa gente que te pide amor Pero el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí Pero el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí No importa si son dos minutos o si es uno solo, yo seré feliz Con tal de que vivamos juntos lo mejor de todo, dedícalo a mí Y luego cuando te reclamen y otra vez te llamen, volveré a decir El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí Noche de luna, para quererte, noche de luna, para adorarte Noche de luna, para quererte, noche de luna, hay para amarte Noche de luna, para quererte, noche de luna, hay para amarte Siempre la misma rutina, nos vemos por las esquinas, evitando el que dirán Mi cuerpo no se acostumbra a este amor entre penumbras Que es más fuerte que un volcán Escondidos de la luna No se puede continuar Por desgracia o por fortuna No te dejaré de amar Escándalo, es un escándalo Un escándalo, es un escándalo Es un escándalo, es un escándalo Es un escándalo, es un escándalo La banda va a pegar La que te pone a gozar Ábreme la puerta morena Mira que ya llegué Ay, no te pongas brava mi vida Mira que ya llegué Aunque andes con una y otra en parranda Mira que ya llegué Ábreme Mira que ya llegué Hazte para acá, mi nena No me dejes por favor No me niegues tu calor Hubo una equivocación Arrepiéntete Arrepiéntete No me dejes por favor No me niegues tu calor Hubo una equivocación Arrepiéntete 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 Arrepiéntete, arrepiéntete Arrepiéntete, arrepiéntete Arrepiéntete Deudas, deudas y dolor Sin dinero me dejaste tú Deudas, deudas y dolor Sin dinero me dejó tu amor Ay, qué triste que es mi vida Pobre, solo y con dolor Se me acabó la plata Se terminó tu amor Ay, qué triste que es mi vida Pobre, solo y con dolor Se me acabó la plata Se terminó tu amor A dónde irás, a dónde irás Ahora, en el alado que vendió Ahora, ahora tienes que empezar De nuevo, a descubrir en otra piel El cielo A dónde irás, a dónde irás Ahora, en el alado que vendió Ahora, ahora tienes que empezar De nuevo, a descubrir en otra piel El cielo No tiene talento, pero es muy buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa en televisión Tiene un placer o que causa pensación No tiene talento, pero es muy buena moza No tiene talento, pero es muy buena moza No tiene talento, pero es muy buena moza No tiene talento, pero es ya pa'lante No tiene talento, pero es ya pa'lante Ay, mira, 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 pero qué elegante Mira, 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 pero qué elegante Será que ella tiene una cosa preciosa Será que ella tiene una cosa preciosa Pero que mira, mira, mira cómo son las cosas Mira, mira, mira cómo son las cosas Yo tuve un amor que se llama María, yo tuve un amor que se llama María Se casó con otro porque la abandoné, se casó con otro porque la abandoné Yo había prometido casarme con ella, yo había prometido casarme con ella Pero cualquier trago a mí me confundió Pero cualquier trago a mí me confundió María, María, te quiero todavía María, María, te quiero todavía Ay mi María, te quiero todavía Yo tengo la culpa si no eres feliz porque para mí yo te abandoné María, María, te quiero todavía María, María, te quiero todavía Ay mi María, te quiero todavía Le cortaron la cosa, hoy le cortaron la cosita Y le cortaron la cosa, y le cortaron la cosita Ya no puede mujeres, ya no puede parrantear Ya no puede echar un pie, ya no puede ni bailar Y le cortaron la cosa, y le cortaron la cosita Y le cortaron la cosa, y le cortaron la cosita Dicen te quiero, te quiero mi amor, dicen te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dicen te quiero, me quiero mi amor, dicen te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi candor, eres para mi una diosa Te quiero hasta lo infinito Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, por ti Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, por ti Las palmas se rindan, las manos se rindan Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte, parte mi corazón Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte, parte mi corazón A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se me va a poner marita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se me va a poner marita La mueve el tiburón Y la mueve la ballena La mueve el cocodrilo Y Tarzán allá en la selva También la mueve mi perro Para que le tire un hueso Y la mueve el pato Donald Cuando se mira al espejo Hay que mover la colita Al ritmo de esta canción Pa' que se vayan las penas Y se alegre el corazón A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se me va a poner marita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se me va a poner marita Me preocupa que me voy a envejecer Y no puedo tener las cosas que quiero Me preocupa que me voy a envejecer Y no puedo tener las cosas que quiero Ay, hombre, como la caricia de una mujer Solo por amor y no por dinero Como la caricia de una mujer Solo por amor y no por dinero Que se pare el tiempo Que deje de correr Que se pare el minutero Que no quiere envejecer Que se pare el minutero Que no quiere envejecer Tú eres como un ciclón Ciclón, ciclón, ciclón Tú eres como un ciclón Ciclón, ciclón Arrastrando con todo Ciclón, ciclón Quedándote mi vida Ciclón, ciclón Arrastrando mi amor Ciclón, ciclón Dejándome una herida Ciclón, ciclón En todo mi corazón Ciclón, ciclón Dejándome una herida Ciclón, ciclón Ciclón, ciclón Ciclón, ciclón Hasta la fe de la mañana Un chamanco me dijo que sufría de soledad Yo que conozco el remedio le ofrecí mi talismán Me dijo cómo se baila con mucha preocupación Y yo le di su besito y la fiesta comenzó Y yo le di su besito y la fiesta comenzó Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo y no lo sentirás Yo tengo una bolita que me sube y me baja Que me sube y me baja Yo tengo una bolita que me sube y me baja Ay, que me sube y me baja Me sube y me baja y me vuelve a subir Ay, que me sube y me baja Me sube y me baja y me vuelve a subir Ay, que me sube y me baja Sube, 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 que sube Ay, ay, ay Sube, 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 que sube Ay, ay, ay Sube, 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 que sube Sube, 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 que sube Ay, ay, ay Quiero bailar Con la bota, con la bota Quiero sudar Con la bota, con la bota A pantalas Con la bota, con la bota Y yo a la bota la voy a sacar Quiero bailar Con la bota, con la bota Quiero sudar Con la bota, con la bota A pantalas Con la bota, con la bota Y yo a la bota la voy a sacar Mujeres, cuidado Que hay bien en chupacabra Mujeres, cuidado Que hay bien en chupacabra Ya no se come un cabrón Tampoco un lechón Ahora es que come mujeres Porque ahí es que está el sabor Mujeres, cuidado Que hay bien en chupacabra Mujeres, cuidado Que hay bien en chupacabra Dicen que él es un vampiro Otros dicen que es un mono Si sigue esta situación Yo me voy pa' Nueva York Mujeres, cuidado Que hay bien en chupacabra Mujeres, cuidado Que hay bien en chupacabra Hora de carnal Que lo vieron de la sangre Pulema Chupacachupa Mi cara Astuta, taimada Ni ves pensando mal Traviesa y tribona Mujer tan descarada Eres chica mañosa Me quieres engañar Eres chica mañosa Me quieres engañar Pícara No crees que es una falta No crees que es un descaro Pícara, pícarona Ya me olvidé de ti No crees que es una falta No crees que es un descaro Pícara, pícarona Ya me olvidé de ti Pícara, pícarona Pícara, pícarona Pícara, pícarona Ya me olvidé de ti Pícara, pícarona Pícara, pícarona Pícara, pícarona No vuelvas más a mí Pícara, pícara Pícara, pícara Pícara, pícara Pícara, pícara ¡Suscríbete al canal! ¡Libertad, libertad! Quiero ser libre, quiero mi libertad ¡Libertad, libertad, libertad! Quiero ser libre, quiero mi libertad Esta noche y en su celda se oye un lamento Esta noche y en su celda se oye un lamento Esta noche y en su celda se oye un lamento Esta noche y en su celda se oye un lamento Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¡Vamos! 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 Hoy un lamento lleva mi alma triste Triste lamento porque tú te fuiste Hoy un lamento lleva mi alma triste Triste lamento porque tú te fuiste Ya no podré detener aquel tiempo De aquellos días que tanto me quisiste Ya no seré aquel mismo tan alegre Si mi alegría al pensar en ti se muere Ya no seré aquel mismo tan alegre Si mi alegría al pensar en ti se muere Ay, 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 ay Si mi alegría al pensar en ti se muere Ay, 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 ay Si mi alegría al pensar en ti se muere Voy a escalar los dos cerros de tu pecho Y cuando esté en la cima voy a besar tu boca Tu cabellera acariciarla me provoca Tu mirada me fascina y saciarme con tus besos Porque te quiero morenita Por ti daría toda mi vida Yo si te quiero negra linda Porque tu negro no te olvida Porque tu negro no te olvida ¿Dónde están los pies que les gusta la cerveza? Cerveza, 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 cerveza Solamente conozco la casa Que habitas de noche Cuando sueño con vos Muero de frío, amor Ven a fricar mi corazón Solo te tengo en mi ilusión De hecho tu cuerpo Un sueño con vos Me muero de amor Desde que te vi Yo enloquecí Y muero por vos Me muero de amor Extraño en tu risa Tu dulce, caricia Que me enloquecí ¿Cómo olvidar aquella noche de hotel? Donde mis manos acariciaban tu piel Y mi boca besaba tu cuerpo Nos amamos hasta llegar al final Quiero verte a ver En ese cuarto de hotel Mira cómo se olvida Dice Arauda nazi Mírame la pista La estrategia Somos antisistema Perdí un problema La calle está que lleva Pero tengo a mi nena En la mala y buena 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 Cuando la miro Cuando la miro me cuido Y escribo los mejores versos Caminando en medio de la pobla Con la mi universo Peligroso el ambiente Pero tengo la danza a verso No miramos, no entendemos Ya sabes que soy disperso Estamos en sintonía Cambio la pena por la magería Sé que te vi, supe que eras mía Descendiste cuando estaba en rebeldía Los dos juntitos somos antipolicías Quieren y van Quieren y van Pero a tu nivel no, no están Quieren y van Quieren y van Pero a tu nivel no, no están Ella es inteligente Ella está súper guapa Se mete pa' mi ambiente Mi nena no se atrapa De mí siempre pendiente Y la polimia atrapa Ella es diferente Ella se destaca Ella estaba presente Cuando no había plata Ahora hay suficiente Y le doy de llapa Es cortable la gente Y la vieja se va Nuestro amor está potente Y no se nos acaba Con mi sistema Me envío un problema La calle está que quema Pero tengo a mi nena Es la mala y buena 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 Qué locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay Ay, 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 ay No me vuelvo a enamorar No quiero sufrir más Y me tomo una cerveza Vuelves a mi cabeza Y empiezo a recordarte Es que me gusta como besos Con tu delicadeza Puede ser que tú y yo Somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte Y tome un poco Y resulto extrañarte Somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte Y tome un poco Y resulto extrañarte Todo lo sorteo con las palmas arriba Todos lo soltero con las palmas arriba Si sos casado Tomate el palo Si sos casado Tomate el palo Ay que lindo es ser soltero Como me gusta vivir Todo el día al pedo No trabajo y no estudio porque no quiero Ay que lindo es ser soltero En el baile las pibas me dicen que soy feo Tío No me importa porque ser lindo No quiero Sí Tío Vení Tú no vení Que te meneo Bueno Yo te redoi Porque estoy soltero Yo te redoi Porque estoy soltero Roo Roo Abrame la pista Llegó el vacilón Vengo con cumbia Vengo sabrosón Levante las manos Todos los borrachos Mujeres solteras Calzones abajo Esta noche estamos enloqueciendo Y tu boca que siempre tiene sed Aquí te traigo La cumbia del malón La cumbia del malón Dice que te va a gustar Melón con vino Melón con vino Lo tomo con mis amigos Melón con vino Lo comparto con mis primos Melón con vino Porque si me gusta a mí Melón con vino Melón con vino Lo tomaría solo el día Malón con vino Con mi abuelo Y con mi tía Y esta cumbia De sabrosa Viene a ser Y tú te vas Jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por hacer mucho llorar Los que están borrachos Las palmas Dale, 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 dale Esto es Para Azul Para nuestros amigos El alcohol fue la peor excusa que encontré Pero Pero tu recuerdo Pero tu recuerdo de mi mente No Desde que te fuiste Me ve en la cara que tengo los ojos cansados y tristes Y es que la verdad yo no hago más nada que arrepentirme Me olvidé la hora que vine a pensar que podía mentir ¿Quién soy yo? ¿Desde que te fuiste? Lo tengo bien claro y valoro las cosas que siempre dijiste Las flores secaron como preguntando dónde te metiste Yo no me acostumbro a esta cama tan sola si no estás aquí Nada soy Desde que te fuiste Me vas a extrañar Me apuntó lo que quieras que vas a buscarme Me vas a llorar Porque tú a mí jamás pudiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar Porque un amor como este no fue así Sentida Y nadie te habla Se hace todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Y la palma perdida Que le den cumbia a la gente Con eso es suficiente Piña y dale bola de repente Que le den cumbia a la gente Un poquito de aguardiente Pa' sacar las cargas de la mente Que le den cumbia a la gente Hasta en otro continente Que me lo bailen como pariente Que le den cumbia a la gente Ay, qué rico se siente Cuando lo mueve, lo mueve, lo mueve Quizá, quizá No seas para mí Quizá, quizá Tus labios nunca pueda besar Mientras esté sola En todos los abriles Te llevaré veinte rosas En tu cumpleaños Te llevaré veinte rosas Al final y principios de año Te llevaré veinte rosas Y pondré una albombra de pétalos de rosas A tus pies Mi nación Y una linda y hermosa princesita Como tú Para que el amor se vuelva más grande Traigo contigo un corazón vendido Pero algún día volverás Y me dirás Hazme el amor Te perdoné mi corazón Vive tranquilo, sin rencor Lo vamos a hacer y me marcharé Ese gusto me lo daré Y de paso mato tu placer Recordarás cuánto te amé Pero ese tema ya pasó Ahora es sexo sin amor Contigo yo no quiero volver Después de cerrar la puerta Nuestra cama espera abierta La locura apasionada Del amor Y entre un te quiero y te quiero Vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Quien va a arrancarme de tu piel De tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Quiero tomar mucha cerveza Quiero tener muchas mujeres Para poderlas amar ¡Hey! Tú me apagas Quiero tener muchas mujeres Para poderlas amar Resistiré El guido frente a todo Me volveré De hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida Soplen fuerte Soy como el junco que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré Para seguir viviendo Soportaré Los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré Resistiré Cucumbia 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 Noche Brutas Falsa 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 Y mentirosa Eres mala Traicionera Y engañosa Falsa 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 Y mentirosa Denuncieo Tus palabras Venenosas Si no comprendí Tu forma de amar Perdóname Perdóname Fue mi error Si no supe darte la felicidad Perdóname Perdóname Mi dulce amor Si te quise tanto no puedo entenderte Explícame ¿Por qué hoy no estás aquí? Dicen Que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Seguro me has embrujado ¿Qué importa? Si es verdad Déjalo ahí Hechizado y embrujado por ti ¿Qué pasa? Soy feliz No me robas Este embrujo Mujer Quédate por siempre Junto a mí Si es verdad Déjalo ahí Hechizado y embrujado por ti Que basta Soy feliz No me robas Este embrujo Mujer Quédate por siempre Junto a mí ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¡Ah! Esto es amar a suleza Para todo el fanclub ¿A dónde vas? Con esa cara de mujer fiel Desimulada Pa' no saber Que te estoy mirando ¿A dónde vas? Con el marido Que ahora tenés Vas apurada Porque sabes Que te estás quemando Te estás quemando Cumbia ¿Y cómo dices? Amor Le dabas al escabio Al paso y la cerveza Siempre bailabas cumbia Andabas de la cabeza Te volteaste a todo No seas algo ni mi perro Y hoy te haces la señora Y andas con un botellero Por eso baila, baila conmigo Baila, baila mi amor Quiero que estés conmigo Esta noche los dos Baila, baila conmigo Dame tu corazón Porque si no es conmigo Yo me muero de amor Amigo mío Amigo mío No sufras más Por ella Porque ayer la encontré Y me dijo que de ti Ya ni se acuerda Amigo mío Amigo mío No sufras más Por ella Porque ayer la encontré Y me dijo que de ti Ya ni se acuerda Que tú fuiste en su vida Una aventura más Que ella nunca te quiso Que nada fue verdad No llores más Amigo mío Y échale allá Al olvido Nunca te quiso Nunca te amó Ella me dijo Que te olvidó Nunca te quiso Nunca te amó Ella me dijo Que te olvidó ¡Sas la sabor! Música Hay mucha gente alegre aquí en esta ciudad Que baila en este ritmo que estás escuchando De la mano de la cumbia Cumbia buena están bailando Hay mucha gente alegre aquí en esta ciudad Que baila en este ritmo que estás escuchando De la mano de la cumbia Cumbia buena están bailando Ya llegó este ritmo alegre, ya llegó el sabor Vamos a bailar toda la noche hasta que salga el sol Ya llegó este ritmo alegre, ya llegó el sabor Vamos a bailar toda la noche hasta que salga el sol Y como goza la tierra colorada con los timbales de cacho Tuyo ser toda la vida, tuyo hasta que tú lo digas Tuyo, amada, amada mía, por otra negra no te voy a cambiar Cumbia, con garras de amor Yo te invito a bailar, a bailar, a gozar, a gozar y a pasarla bien Quiero que muevas los pies, pies, cintura, cintura y las manitos también Yo solo quiero con vos tu amor, entregarte a mi corazón Yo te invito a bailar, a bailar, a gozar, a gozar esta cumbia a los dos Dame, dame tu cuerpo sexy, sexy que empiezo a tener calor Yo solo quiero pasarla bien hasta el amanecer Quiero que bailes conmigo toda la noche Dame, dame tu amor, yo solo quiero tu amor Quiero que bailes conmigo toda la noche Dame tu cuerpo y calor, dame locura y pasión Siga el ritmo, siga la música, vamos a tomar una cerveza Mozo Mozo Una cerveza, una y otra más Mozo, una cerveza, la tengo que olvidar Mozo, una cerveza, una y otra más Con su dulce veneno, la tengo que olvidar Se que estás mirando, te vas acercando Y esa química que se produce, no se está tratando Poco a poco, lentamente Se produce el deseo de tenerte Poco a poco, lentamente Que nos vamos obligando de la gente Caliente, caliente Se siente, se siente Caliente, caliente Se siente Óyeme, óyeme Quiero hacerte el amor, el amor Y tocar tu cuerpo Óyeme, óyeme Quiero hacerte el amor, el amor Y tocar tu cuerpo Eres el amor, se nos escapa en el aire Mira hacia adelante, no te eches a morir Ya no llores por buscarle Deja que se vaya y ve Es el amor, se nos escapa en el aire Es inevitable y hoy te toca perder Ya no llores su ausencia Mírame que yo aún sigo aquí Cumbia Y sigue el sonido de América Sound Cumbia, yo quiero bailar Cumbia, yo quiero gozar Cumbia, vamos a bailar Este ritmo que está tropical Cumbia, yo quiero bailar Cumbia, yo quiero gozar Cumbia, vamos a bailar Este ritmo que es sensacional Esto es American Sound ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te puedo encontrar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te quiero cada día más ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te puedo encontrar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te quiero cada día más Porque te quiero más y más Y este es un agradecimiento de todo corazón Para todos los avances de los de los amigos por siempre Desde Tacna Parú, los rivales, los rivales de corazón Amor sincero yo te di Amor sincero yo te di A cambio de nada Cariño bueno te ofrecí Cariño bueno te ofrecí Y tú me engañabas Ahora que quieres regresar Ahora que quieres regresar Ya no quiero nada Ahora yo tengo un nuevo amor Ahora yo tengo un nuevo amor Ya estás olvidada Así es el amor Cuando tú quieres, no te quiere Así es el amor Cuando tú olvidas, no te olvidas Así es el amor Cuando tú olvidas, no te olvidas Y con más fuerza que nunca Para Latinoamérica y el mundo Es tu grupo ¡Amenía! Si el cigarrito se te ha pagado No lo vuelvas a prender Si el cigarrito se te ha pagado No lo vuelvas a prender La mujer que se ha marchado No se vuelve a buscar La mujer que se ha marchado No se vuelve a buscar Que el cigarrito se te ha pagado No lo vuelvas a prender Que el cigarrito se te ha pagado No lo vuelvas a prender La mujer que se ha marchado No se vuelve a buscar La mujer que se ha marchado No se vuelve a buscar ¡Sigue la lluvia! ¡Sigue la lluvia! ¡Sigue la lluvia, mi amor! Quiero de tu boca esa furia loca Esa furia loca que me está matando Quiero de tus ojos tan iluminados Una luz que borre todo mi pasado Mujer fatal, mujer sensual Extremadamente ilógica Dramatiza todos tus movimientos Pero no comprendes lo que yo siento Estoy enamorado, enamorado de ti Estoy enamorado, enamorado de ti Llegó, llegó La superbanda llegó, llegó Para bailar, llegó, llegó La superbanda llegó, llegó Para casar ¡Ey, ey, ey! Cintura, cadera 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 ¿Por qué no me dices la verdad? Oye, morena, si me quieres ¿Por qué no me dices la verdad? Tú sabes bien que yo te quiero Y nunca te podré olvidar Tú sabes bien que yo te quiero Y nunca te podré olvidar No me digas nada, no quiero escucharte Busca un continente y cuéntales todo Dile que me hiciste lo que a nadie se le hace Dile que estoy triste y no voy a resignarme Acértalo solo porque estás arrepentida Dile que me quieres porque yo sé que me quieres Y que no pudiste derrotar un desengaño Por un hombre que ni siquiera muy bien conoces Yo sé que a ti te duele, que estás arrepentida Tú no querías hacerlo, pero fuiste muy débil Y a mí también me duele porque tú eres mi vida Pero no es nada fácil, creo que ya no se puede Porque el corazón no se puede olvidar Porque mi dolor no se puede borrar Tan solo porque tú me digas perdóname Porque el corazón no se puede olvidar Porque mi dolor no se puede borrar Tan solo porque tú me digas perdóname Y así de fácil no es Y así tan fácil no es Música Miro las aves volar, busco en la arena del mar Y en todas partes dibujo tu nombre Yo siempre quiero llegar para poderte abrazar Y estar rezado por nuestros amores Tienes que olvidarte del pasado Mira que hoy me siento enamorado Cuando te llamo y te miro a los ojos Yo solo quiero es entrar en tu vida Tienes que olvidarte del pasado Mira que hoy me siento enamorado Cuando te llamo y te miro a los ojos Yo solo quiero es entrar en tu vida Fue una aventura, de esas quedó la vida Y son errores que tú has de borrar Ese es mi error, ese es mi error 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 Cualquier parecido con la realidad Es mera coincidencia Ella vive convencida de que todo puede hacer Porque es muy bonita, se cree la única mujer Como en nada piensa cualquier cosa de creer Es muy peligrosa a la hora de conocer Porque es interesada, puede ser muy traicionera Un día se va y te vea, si tú no le das nada El amor no le interesa, ni las cosas del alma Deslumbrante de belleza Deslumbrante de belleza Pero nada en la cabeza El amor no le interesa, ni las cosas del alma En clubes y en taberna, es fácil encontrarla Porque eres así Cabecita hueca Vives muy feliz Cabecita hueca No pienses así Cabecita hueca Que no eres feliz Cabecita hueca Hey, tú, vamos a la fiesta Hey, tú, vamos a bailar Hey, tú, vamos a la fiesta Hey, tú, vamos a bailar A bailar, a bailar, a bailar A bailar, a bailar A bailar, a bailar, a bailar A bailar, a bailar, a bailar Y con todo el sentimiento De la voz de Koki Y la nueva banda tropical Presentando esta gran obra Porque te quiero Porque te amo Porque no puedo estar sin ti Me moriría Si no estaría De pena y de dolor Mi gran amor En el parque de una plaza Había un faro, farolito Que alumbraba a las parejas Cuando se daban besitos Un muchacho enamorado Un muchacho enamorado Que paso, paso a pasito Quiso ver todo apagado Y rompe el faro, farolito Se rompe el faro, se rompe el faro Se rompe el faro, faro, farolito Se rompe el faro, se rompe el faro Se rompe el faro, faro, farolito El tiempo pasa y se nos va la vida Y lo que pasa ya no vuelve más Hay que seguir mirando hacia adelante Nunca hay que quedarse a mirar atrás El tiempo pasa y se nos va la vida Hay que vivirla con felicidad Hay que alejar todas las amarguras Que la vida es una y pronto se nos va Hay que se va, que se va, que se va la vida Hay que se va, que se va, que se va el amor Hay que se va, que se va, todo es natural Las tristezas y las penas nunca fueron buenas Hace mucho mal Las tristezas y las penas nunca fueron buenas Hace mucho mal Porque la fiesta ya empezó El ritmo junta bailaré Y la cintura moveré Y la cadera quebraré Porque la fiesta ya empezó El ritmo junta bailaré Y la cintura moveré Y la cadera quebraré Voy de fiesta en fiesta De fiesta a fiesta voy Voy bailando punta El ritmo es mejor Todos en la fiesta comienzan a bailar El juego de punta que es sensacional Fiesta, fiesta Yo quiero más fiesta Quiero divertirme Y olvidarlo todo Fiesta, fiesta Yo quiero más fiesta Quiero divertirme Y olvidarlo todo Hondureña like it Banana dulce Banana sobrosa Banana rica Banana buena Banana sí Banana night Banana night Banana sí Banana buena Banana sabrosa Banana rica Banana Banana BOMINE MAMOBINE BOMINE MAMOBINE BOMINE MAMOBINE Y SUBE LA BANANA SUBE LA BANANA BOMINE MAMOBINE BOMOBINE MAMOBINE BOMINE MAMOBINE BOBINE MAMOBINE COMOBINE MAMOBINE Yo tengo una bolita que me sube y me baja BOMINE MAMOBINE La cintura, la cintura, la cintura, la cintura, la cintura, la cintura Reketeke, 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 reketeke Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo Hacia arriba, hacia arriba, saltando, 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 saltando ¿Saben quién llegó? ¡Sonora! ¡Barón! ¡Bartale y con su! ¡Yupi pa' ti, yupi pa' ti! ¡Yupi, yo y guayala! ¡Yupi, yupi! ¡Bartale y con su! ¡Yupi, yupi pa' ti, yupi, 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 yupi! ¡Con la cendura muévela, con la cadera muévela, si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar, si tú quieres bailar! ¡Safa de crackle, yupi, 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 yupi! ¡Bartale y con su! ¡Yupi, yupi, 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 yupi! ¡Sí!